El presidente municipal de Mezcalapa, Chiapas, Fernando Ugarte González, comentó que en el municipio de Mezcalapa apoya el deporte al mismo tiempo que se hacen acciones grandes para seguir alentando a los habitantes. Indicó también que el municipio cuenta con un equipo de fútbol de tercera división, del cual dijo que esperan que lleguen a la Liguilla como campeones. ¿Qué es el municipio de Mezcalapa? Que vamos a calificar a la Liguilla y vamos a estar muy cerquita de ascender o vamos a ascender a la segunda división. Así se trabaja en Mezcalapa. El municipio también aclaró que él es uno de los patrocinadores del equipo del fútbol, junto con otros patrocinadores que apoyan al deporte. Somos el equipo que más afición tiene y que no le cuesta un solo peso al H Ayuntamiento. Lo quiero dejar bien claro para que no haya especulaciones que de adónde se saca el dinero del equipo de tercera división, del cual soy patrocinador oficial con producción y sugarte. Un recurso de la empresa que orgullosamente represento y que hemos ido haciendo crecer a través de muchos años. El equipo de tercera división no le cuesta un solo peso al H Ayuntamiento del municipio de Mezcalapa. Lo sacamos a base de patrocinio. El mayor patrocinador se llama Producción y Sugarte, Cervecería Sol y otro tipo, autobuses a Hexa, también nos patrocina. Y de ello, el mayor patrocinador se llama la población de Malpaso. Pagan 25 pesos por ver a su equipo y con eso va avanzando el equipo y por eso somos la afición más grande dentro de la tercera división en el país. Si eso es equipo fantasma, somos el equipo más fantasma de todo el país.